está alevosamente enorme miren mi mano impresionante bienvenidos amigos de vamos al campo mi nombre es tommy y hoy en este vídeo lo que vamos a hacer vamos a buscar hongos vinimos acá al lote donde tenemos el terreno colmica y vinimos a buscar hongos de pino se va a ver seguramente acá el fondo mío que está lleno de pino ojalá que se escuche la perdiz vinimos a buscar hongos y ideas para probarlos por primera vez así que espero que tengamos suerte y encontremos algunos acabo de encontrar mi primer hongo de pino ahí oculto estoy muy contento después mandaré una foto a alguien que sabe más para corroborar si es este acá trajimos el baldecito con el cuchillo para cortar los héroes del tronco ahí está el primero mi primer hongo de pino hay que encontró tres miren y uno dos y tres aquí hay otro y por ahí hay otro aquí tenemos los hallazos de mica vamos a cortarlos de acá del tronco pero quiero que vean este está alevosamente enorme miren mi mano impresionante impresionante este hongo ahí está ahí está ahí está ¿Qué es lo que está pasando? 3 4 3 4 5 6 6 9 10 los zapos por los yuyos esto dicen que por lo que me contaban un amigo el Maxi que raro que salgan en esta época suelen salir más por abril si no me equivoco que me dijo pero bueno aprovechamos me dijo que había y vinimos a buscar para probarlos, obvio que después vamos a mostrar lo que cocinamos y todo eso muy bueno hay que tener ojos para encontrar este hongo este honguito de pino esto lo vamos a dejar tiene que crecer seguramente miren todo lo que vamos recolectando que es bueno que es muy rico se puede liberar el pino el pino y el pino el pino ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos un ratito al lique a ver si podemos pescar un ratito en las hojas, raro que nos queden todos venimos acá con los perros tomando unos terere hace muy, muy, mucho calor miren ya el dique los yuyos están altísimos altísimos así es una de las primeras que está sacando mica ya y la vamos a devolver a la baja y la vamos a ir hasta acá no 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 ¿Qué? 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 Bueno amigos, por ahora estamos sacando un par de mojarrones acá en el dique la idea es aprender preguntar cómo se cocinen así que apenas sepa en este video ahí te lo voy a empalmar después de esta charla que estoy haciendo cómo lo estoy cocinando espero que les guste hasta ahora el video si es así me ayudan con un me gusta y suscribiéndose amigos ya llegamos acá a casa acá está la cosecha esos los dejamos de lado porque están podrios ya estaban pasados cortamos los tallos así que me parece como que ya pregunté cómo hacerlo así que me parece que voy a hacer unos saldejitos y los otros el escabeche corte así un pedacito después un poquito de una rodajita de ajo aceite y ahí los estoy cocinando bueno creo que ya están le puse un poquito de crema y leche voy a probar uno así solo y después voy a hacer una una fajita con todo eso bueno vamos a hacer la la degustación aquí está está riquísimo está riquísimo muy muy bueno muy bueno ahora les muestro cómo hago la la fajita ahí lo puse en una fajita ahí están los champi a probar está riquísimo muy bueno muy bueno muy bueno bueno gente espero que les haya gustado me han quedado estos muy bien muy bien vamos a cenar otra cosa así que estos los dejo acá para que se vayan sacando en el sol y último los haré escabeche más tarde mañana si no me hago otro saldejito pero con unos tallarines con algo espero que les haya gustado el vídeo aguanten los hongos de pino y bueno si les gustó saben suscríbanse y denle al me gusta nos vemos